¿Qué? ¿Vámonos a caterrear los adabes, no? ¡Vámonos! ¡Súbanse! Así con sentimiento tu vaso, para toda mi gente Hoy voy a darme ese gusto, de cotorrear con mis compas Voy a ponerme una peda, pero que sea con bucanas El que no quiera con whisky, también le tengo cerveza Me dicen el tomatodo, porque me gusta tomar Me tomo lo que me pongan, whisky, cerveza, mezcal Pero lo que más me gusta, es el tequila y no más Tomo tequila, cerveza, mezcal, agua, diente, tepacha, hasta pulque Me gusta tomar, me tomo vodka con piña, licor de cereza Rombra mío, whisky, pa' que quiero más Como si me siento triste, como si me siento lere Si me peleo con mi vieja, o cuando van a la cele No importa, pasa el motivo, de noche, mañana y tarde Me dicen el tomatodo, me dicen el tomatodo, porque me gusta tomar Me tomo lo que me pongan, whisky, cerveza, mezcal, mezcal Pero lo que más me gusta, es el tequila y no más Tomo tequila, cerveza, mezcal, agua, diente, tepacha, hasta pulque Me gusta tomar, me tomo el vodka con piña, licor de cereza Rombra mío, whisky, pa' que quiero más Shau, 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 shau